Tras una larga espera de la comunidad del barrio La Inmaculada, reclamo de sus habitantes y proyectos socializados, ya están el dinero y los trámites en regla para empezar la obra de pavimentación de la vía de acceso al barrio La Inmaculada. Según informó el alcalde esta mañana, tras una reunión con los interventores y contratistas de la obra. Desafortunadamente la interventoría, la cual es contratada desde Bogotá, no le ha dado el visto bueno a este contratista, para arrancar la obra. Hoy nos hemos reunido toda la mañana con la firma interventora, con el contratista y el municipio a nivel de su oficina jurídica y su Secretaría de Infraestructura para darle agilidad a este proceso. Según lo acordado en la reunión, el 2014 es el año de realización y entrega de la obra, que beneficiará a centrales de familias que deben transitar todos los días por allí y que en los últimos meses han hecho pública su inconformidad respecto al tiempo que se ha tardado en iniciarse. El municipio de Sevilla ha hecho su tarea, gestionó 800 millones de pesos en Bogotá, contrató ya una firma para la pavimentación del barrio El Brasil a La Inmaculada y estamos a la espera que en el menor tiempo posible esta obra arranque. La plata está toda en el banco esperando que el contratista empiece a trabajar para irle pagando periódicamente hasta que termine la obra, que con toda seguridad aspiramos que sea antes del fin de este año que podamos estar entregando la obra a esta comunidad importante de Sevilla. Según los contratistas, el retraso de la obra se ha debido a trámites burocráticos y a procesos legales propios de este tipo de inversiones. El contrato está firmado desde el mes de febrero, el acta de inicio de la primera etapa apenas se firmó el 10 de junio y a la fecha nosotros lo hemos arrancado por todos los requisitos que la interventoría ha solicitado y en estos momentos tenemos una reunión para finiquitar ese proceso y que me digan efectivamente cuándo podemos iniciar la obra. Esta inversión traerá no solo calidad de vida para los habitantes de esa comunidad que han expuesto problemáticas no solo viales, sino de enfermedades por el polvo y los barrizales e inseguridad por el terreno. Todos los documentos y todos los requisitos que ellos solicitaron se han llenado entonces estamos a la espera de una respuesta de la revisión que nosotros hicimos conjuntamente con la interventoría y esperamos que máximo en el curso de un mes, de 20 días a un mes, estemos arrancando la obra. Faltan menos de tres meses y el 2014, si bien ha sido un año de cambios en infraestructura, promete dejar un saldo de bienestar y calidad de vida para los sevillanos.